qué onda cómo están sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal vamos a seguir con identitv o identitv5 a ver qué más podemos hacer estoy probando un modo obrador de pantalla no sé qué tal vaya qué es esto vamos a ver qué es esto del cazador hace un disfraz pero bueno ya que no hay nada más que hacer así aquí que jugar si como superviviente o cazador intentar cazador a ver si puedo si puedo codificar alguna máquina y vamos a ver el personaje ya está de nuevo darle con este no lo puede cambiar ya se me olvidó cómo era bueno vamos a esperar a que cargue partida y ahorita nos vemos bueno vamos a ver si bueno primero que hay una máquina bueno aquí ya no hay máquina ok aquí hay una la están decodificando o no a ver si podemos esperamos que el cazador no venga ahhh me pasee pasé y ojalá el cazador se demore en llegar qué pasó allá pasó un monstruo raro no vi que era no mierda a ver con esta que no venga el cazador ya le golpearon a uno ya le golpearon a uno me pase por un poquito nunca le puedo atinar a esto bueno que no venga otra vez será que soy el único que estoy decodificando o que ya le dieron a otro yo no le oprimí ay si yo no le oprimí eso se fue de trampa del juego bueno tombo a uno se lo podemos salvar ahorita ya lo amarró ah es que le estoy oprimiendo donde no es me encontró allá es como una araña viene para acá creo ah no no lo puedo amarrar muy lento estuvo muy rápido es bueno primera por aquí viene el cazador viene detrás de mí si me van a agarrar se me dio bueno le bajé los gráficos a ver si ahora si si me alcanzo a dar un golpe a ver con esta bueno vamos a hacerlo perfecto si podemos si podemos hágale ojalá que no viene el cazador volví tombo a otro lo amarró lo amarró me demoré 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 me deboré vean Ahora no paso Casi me agarran Me van a agarrar Alcanzó Es que como una araña parece Ah, es que me envuelve en ceda A ver aquí que hago Me muevo nomás Voy a morir Se fue Pero no pude escapar No, perdí Se esperó a que me muriera Bueno, eso lo hice yo también Ah, en serio me voy a dar Bueno, la doctora me ayudó Otra vez Ah, perdí Me morí Perdí Vamos a verlos A ver si ganan Ya no hay mucha fe Tampoco Al menos yo decodifico una máquina Casi decodifico dos A ver, vamos a apoyar a Slim Rockers Ya se lo están persiguiendo Del Sebas 32 Lo agarró Ahora aquí queda Rockers Ah, ok Entiendo Si este usa O bueno Si yo también uso eso El de escuchar Tengo que quedarnos quietos Y yo corría como Pero por ahí está el cazador Si me toca quedarme quieto a la próxima Ya se lo están persiguiendo Por ahí está el cazador Creo que ya acabaron De codificar las máquinas O le faltará alguna No se ve que falte algo Ah, no, silla a la puerta Vale, que no viene el cazador Y venez al otro Ya también está en la puerta Y ya se lo están persiguiendo Corre que lo van a agarrar Al menos que escape No, lo agarraron Queda la doctora Y no se lleve codificando En serio Corre Y se fue a desatarlo Está excelente Está ahí locura Excelente Bueno, que hallan la puerta Las que tengan cuidado Con el cazador Aquí está la puerta Quieto Listo, ahí está la puerta creo Esta la está decodificando Ah, no Ya, salieron Quedó un empate Quedó un empate Quedó un empate Bueno, no tengo dados Bueno, no tengo más De frases Pero bueno Vamos a dejar el video por aquí Espero que les haya gustado Si fue así Me gustaría que dejaran su like Suscribanse Si no lo están Comenten Compartan Todo lo que quieran En la descripción Van a encontrar El link directo A la Play Store Para que descargan el juego Totalmente gratis Van a encontrar Las nuevas de la última versión Y van a encontrar Mis redes sociales Para que me sigan Mándeme mensajes Opiniones, consejos Y demás cosas Y nos vemos En un próximo video Resultados de deducción Tengo un lado No Bueno, ahora sí Chao, chao 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 Chao Chao